Y ya estamos por acá con Álvaro Carvallo. Te estábamos extrañando, Álvaro. Bienvenido, ¿cómo andamos? Bien, porque más las últimas veces que viene tú no coincidimos. Entonces, este... La verdad que ya estaba extrañando esta charla. Se espaciaron nuestros encuentros. Nuestros encuentros acá de conversa, que aparte siempre la previa hoy no tuvimos ni tiempo, pero hablamos de otras cositas, a ver cómo anduvo el fin de semana. Así que hoy vamos a hablar de lo que nos conecta. Sí. Y vamos a hablar por ahí de historias propias después, porque tenemos historias propias de los 21. Pero hoy tenemos líneas quebradas, escaleras de Uruguay. Es la propuesta que hoy nos trae Álvaro, que como siempre nos trae un libro en particular. Y este a mí me encantó. Sí, es un trabajo interesantísimo, porque son fotos de escaleras. Que uno puede decir, bueno, es algo que pasa así nomás, pero hay en Montevideo, por lo menos, una cantidad de escaleras preciosas que Leo Barisoni, fotógrafo, fotoperiodista, años en búsqueda, en galería, antes en la revista 3, ha hecho de todo un poco Leo, un gran fotógrafo. Y Carolina Villamonte. Y Carolina Villamonte es la que aporta también los textos. Carolina es editora de la revista Galería y es quien... Bueno, claro, a ver, de repente hay cosas que le prestamos más atención nosotros por ser periodistas, pero vemos muchas veces la tapa de las revistas de galería, son retratos, retratos de artistas, retratos de deportistas, de distintas personalidades, que habitualmente lo definen, en la época que Leo era el fotógrafo, lo definía en la imagen, en coordinación con Carolina por la edición de la revista. Como iba a ser el texto, claro, de qué se iba a hablar, un poco general. Una relación con el texto, qué se quería destacar o no de la persona que iba a ser retratada. Entonces, ya a partir de ahí empezaron a desarrollar una forma de trabajo en conjunto muy interesante. Y bueno, en un momento Leo tiró la idea. Quiero hacer un libro sobre escaleras. Y le voy a mostrar, le voy a pedir a Villa si puede mostrar esto. Es una belleza. Porque es una... Acá hay una particularidad de la presentación del libro. Te estoy matando porque esto es bastante complejo, lo sé, y te pido disculpas, Villa. Pero fíjense acá que hay una escalera formada entre estos tres escalones, digamoslo así. Sí, entre los tres papeles que hay, folios. Este primero tiene algunos dibujos y además tiene el índice de dónde están cada fotografía adentro. Luego tenemos parte de los textos de Carolina y algunas explicaciones más en este segundo. Y el tercero ya empiezan las fotos. Me siento un vendedor de Omnibus mostrando el producto. Pero bueno, esto es parte del cuidado que tuvo la edición y la atención a lo gráfico que ha tenido este trabajo. Tenemos fotos además para ir mostrándoles. Yo no sé si tenés una escalera favorita en Uruguay, si tenés una escalera que vos la recuerdes con más... A mí me pasa... Yo lo que tengo más presente son ascensores. A mí me gusta la escalera de Puroverso, por ejemplo. La librería muy lita. Me encanta porque me hace acordar a la del Ateneo también, que es preciosa en Buenos Aires. Hay otra biblioteca divina en... Una gran librería. Librería, perdón, en Portugal, en Lisboa, que tiene ese tipo de escalera que son una belleza. Pero no, si pienso hay algunas escaleras así de mármol entrando cuando vas al Club Uruguay, que antes era preciosa, ahora hace mucho que no entro, no sé cómo está. Pero la verdad que no tengo así como la escalera. Sin embargo, pienso que esa escalera que es para... ¿Cuántas veces se para para que te vean? Esa es la iglesia de Lourdes en Malvin, por ejemplo. Ah, mirá, esto que es de Vieste, que lo hemos mostrado muchas veces acá en Cana del Sur. Tiene ese caracol que va contra las paredes de la iglesia, pero hay una cantidad. Yo no tengo de repente tan presente... ¿Mirá lo que es esa escalera? Bueno, ves, hay trabajos en madera, trabajos en mármol. Esta es la de... Portezuelo del Sauce. Exacto, que es básicamente un mirador, ¿no? Y es una escalera que te lleva al mirador. La del correo, gigantesca, amplia. Imponente correo, tenés razón. Señorial de mármol. Mármol. O en otros casos, van hablando de las épocas también en las que fueron hechas, ¿no? Uno tiene de repente presente la de la casa que lleva el altillo y es de chapa, o a la azotea. Ahí está, la escalera de caracol de toda la vida, ¿no? ¿Qué te queda de consuelo? Es que todas las escaleras son iguales porque todas están hechas de escalones, ¿no? Eso es lo que uno podría decir para sentir que la propia no está tan linda como otras. Yo tengo muy presente de repente ascensores. El ascensor de la Junta Departamental de Montevideo, para mí es de los más bellos que hay en Montevideo. Pero luego le puso el ojo, bueno, a las escaleras y armaron esto que para mí es un libro objeto. Es precioso, es para ver. Es como un catálogo, es un catálogo, un libro de, ¿viste cuando hay también de puertas? Sí. Que son divinas las puertas que hay en una ciudad. Bueno, a mí este me recordó a eso y la verdad que yo no había visto, no vi nunca uno de escaleras. No sé si a vos te pasó, no sé si hay, no hay. No, no tengo otro. Lo que sí pienso es en el Día del Patrimonio. Cuando se arma el fin de semana en el Patrimonio, en realidad, es para tener este libro abajo del brazo y salir a recorrerlo. Porque, ¿dónde está una de las virtudes? Leo tiene muchas virtudes como fotógrafo, no lo voy a descubrir ni mucho menos. Pero una de esas virtudes es saber dónde poner el ojo. La foto que tiene la Casa Milajó está interesantísima. Está en un lugar que vos decís, no entiendo cómo Cornos llegó al lugar desde el cual sacó la foto. Pero vos estás como metido en una pared blanca y de golpe ves salir una curva de escalones de madera bellísima. Hay algo que tiene el buen fotógrafo que es un ojo, una mirada particular. Como el buen escritor que de repente encuentra un ángulo interesante para contar historias. Bueno, en el caso de Leo, encuentra un ángulo interesante para mostrar y te hace redescubrir espacios de la sociedad. Es verdad. Y me encantó mucho lo que, en la introducción de este libro, ¿verdad? Un poco la información que vos nos compartías. Esto del significado de las escaleras, ¿verdad? Que algunas parecen que te llevan al cielo, pero desde arriba te podrían llevar al lugar contrario. Que conecta la sensación de conectar. Lo vimos ahora cuando vimos tantos temas de la realeza con esto que sucedió, ¿verdad? En el Reino Unido. Y veíamos, sabemos, viste, que cuando vienen los eventos señoriales, la escalera es un lugar para mostrarte y que te vean, por ejemplo. Ese lugar en donde va apareciendo las autoridades van bajando por la escalera. O sea, hay un significado que viene también de la mano con los materiales que se usaron, con lo importante que es esa escalera, con hasta donde llega, que conecta, si hay descanso, si no lo hay. Hay tú una... Entonces, si querés, pensá en el teatro de revistas argentino. ¿Cuál era una de las grandes virtudes de las grandes vedettes? Era bajar la escalera. Claro, ese momento. Es casi como la deidad bajando al nivel terrestre, ¿no? Hay mucho a eso. Y bajarla con elegancia, en esos tacos, aguja y todo lo demás. Bueno, en este caso... Sin mirar el escalón. Sin mirar el escalón, claro, con la mirada puesta hacia adelante. ¿Cómo la recorre uno? Básicamente subiendo los escalones de la dos y está apurado y bajando de la misma manera. Pero uno porque es un terrenal verreta. Yo no subo ni loca de la dos, yo voy agarradita en pasamano. ¿Segura? No, se puede, se puede, pero en definitiva es eso, ¿no? Es cómo redescubrir un espacio que está ahí y que no lo vemos. Y de golpe encontrar arte en, bueno, en eso que todos pisamos. Y como lo pisamos, de repente lo miramos menos. Totalmente. Y me pareció alucinante este, de verdad, vale la pena ver este libro. Acompañar la lectura, como bien decías vos, es ideal para ir el Día del Patrimonio. Pero si no, cualquier día de estos que tenemos los museos abiertos. Porque son imágenes, pero para mí es descubrir como una mirada diferente de nuestra. Son no solo de Montevideo, hay del interior, porque veíamos hoy la de Portezuero. Bueno, la de Portezuero, por ejemplo, que es para el mirador. Vos decías la de puro verso de la librería, que te lo estoy poniendo ahí, a ver si Silvana puede mostrarla. Está ahí. Porque, claro, es espectáculo en mail y encima con libros alrededor. Es como el subencibe, ir a sumergirse ahí. Es una belleza. Tirarse a ese mar de libros y quedarse impregnado de tinta y papel. Pero es tremendo. Fíjate lo mismo, ¿no? ¿Dónde se metió para sacar esa foto y poder reflejar así la...? No, no sé dónde está, sí, sí. Bueno, ya no solo la escalera en este caso, sino toda la librería. Porque en frente es donde accedés después hacia el barcito que tenés ahí, esa cafetería tan linda para sentarse ahí. Y a la peatonal, ¿no? Y a la peatonal cuando vas desde abajo. Veían lo que también nos compartiste, que en 1804 tuvimos la primera escalera cuando se proyecta el cabildo y reales cárceles. El cabildo, bueno, es lo mismo, ¿no? El Día del Patrimonio se puede recorrer y no entra. Y si no me falla la neurona, esa mano izquierda que está, esa escalera que también es muy ancha, que ha tenido distintas etapas. Porque las escaleras también se vestían en otra época. Y la vestimenta de la escalera implicaba también la finalidad y el cuidado y el señorío que tenía esa escalera. Por ejemplo, con alfombras de color púrpura, porque el púrpura era el color de los obispos y, bueno, era como el color de lo más noble de la sociedad. Y la alfombra ayudaba, primero, a que no hubiera ruido de los tacos. Se privilegiaba esa cuestión de las deidades no hacen ruido cuando caminan, ¿no? Las personas selvadas no hacen ruido. Hay que ir como en el aire. Claro, y el silencio se garantizaba con una alfombra que tuviera el espesor suficiente para que amortiguara los pasos. Todo ese tipo de cosas, nada, busquen el libro y... Busquenlo, hablan de las luces, de cómo la luz entra, no entra. Lo primero que hay que identificar es dónde va a estar la escalera y alrededor de eso la construcción del edificio, ¿verdad? Bueno, recordar la de Iaba, la de Afe, el edificio de Afe es maravilloso. También, sí, ya lo abrirán de vuelta.